Hoy vivo ilusionado, fuiste mi única ambición Soy el loco que fue preso de tu amor Tantos recuerdos que vivimos tú y yo Mi mente solo gira en torno a ti Y dile algo, solo existo yo Que soy el dueño de tu amor Amarte así hace temblar mi corazón Con esa mirada me enamoras En tus ojos pierdo la razón Quiero que se acerquen nuestros cuerpos Y que hagamos el amor Con esa mirada me devoras Quiero devolverte la ilusión Y si me dices que no Yo me muero de dolor Y si me dices que no Yo me muero de dolor Y si me dices que no Yo me muero de dolor Porque siempre fui sincero, fui cautivo de este amor Tantos momentos llenan nuestra habitación Vivo soñando, necesito y tu voz Mi mente solo gira en torno a ti Y dile a él que solo existo yo Que soy el dueño de tu amor Amarte así hace temblar mi corazón Con esa mirada me enamoras En tus ojos pierdo la razón Quiero que se acerquen nuestros cuerpos Y que hagamos el amor Con esa mirada me devoras Quiero devolverte la ilusión Y si me dices que no Yo me muero de dolor Y si me dices que no Yo me muero de dolor Y si me dices que no, yo me muero de dolor Tu eres mi reina y tu me lastimaste, tus demás hasta aquí solito me dejaste Yo te lo debo a todo, enamorado de ti como un loco Y ahora no me digas que no, por nada de este mundo digas adiós Aquí vengo a robarte que vuelvas conmigo Y es que me muero de dolor Con esa mirada me enamoras, en tus ojos pierdo la razón Quiero que se acerquen nuestros cuerpos y que hagamos el amor Con esa mirada me devoras, quiero devolverte la ilusión Y si me dices que no, yo me muero de dolor Y si me dices que no, yo me muero de dolor Y si me dices que no, yo me muero de dolor